No os lo había dicho Pero... Me voy a una final de Champions Central Madrid Y en Liverpool Me voy a Ucrania, me voy a Kiev Gracias a Nissan, obviamente Y chavales, o sea... De verdad, tengo ganas de estar allí ya Tengo ganas de vivir el partido De vivir todo lo que vamos a vivir allí O sea, va a ser un viaje guay Espero que me acompañéis, que reventéis ese like Porque vamos a ver el partido, vamos a hacer actividades Un montón de cosas y quiero ir ya Quiero ir ya, por favor, avión, vámonos, vámonos Y bueno, llegamos, chavales Llegamos a Kiev, estoy ahora mismo En el hotel, en mi habitación Es una habitación normal, no os la enseño porque, bueno Os he enseñado ya muchos hoteles cada vez que voy de viaje Pero este, este Ojito, que es especial Ojito, fijaros Donde estoy, chavales, o sea Desde mi ventana Se ve el estadio Donde el Real Madrid Va a jugar la final Hoy es el día del partido, vale O sea, hoy a las 9.45 Hora de Kiev Va a ser el Madrid-Liverpool Lo que pasa es que he estado estos días Porque tuve que venir mucho antes Por el tema de vuelos, hoteles Que eran muy caros Estuve haciendo varias cositas Varias actividades y tal Porque ya sabéis que he venido gracias a Nissan Y me ha invitado a muchas actividades Así que esto fue lo que he hecho estos días Bueno, chavales Ahora he venido al stand de Nissan Donde tenemos que marcar goles en las porterías Vale, te sale un balón aleatorio De cada cuadradito azul Estás aquí en el medio Y tenemos que marcar el menor tiempo posible En las porterías Tenemos una puntuación ahí Así que vamos a ver Cuánta puntuación podemos hacer Creo en mí, chavales Os voy a sorprender Sí, va a tener Sí, va a tener Sí, va a tener Sí, va a tener Vamos a prepararnos para tocar La Copa de Europa La original O sea, esta es la original Esta es la que va a levantar mañana Sergio Ramos, chavales A ver, ojo Que está aquí la tienda oficial Que no sé si comprarme una bufanda Porque yo siempre que voy a un partido Me compro una bufanda Así que eso molaría bastante Hay un montón de cosas, tío Las camisetas del Liverpool Del Madrid Y esta es la bufanda, ¿verdad? Que me voy a comprar Vale, chavales O sea, os voy a contar una cosa increíble Acabo de llegar a un evento de Nissan y tal Y aquí han montado una furgoneta ¿Vale? Donde se puede jugar al Pro Evolution En el último que ha salido Pues como veis aquí se puede jugar al Pro, ¿vale? Pues yo ayer me apunté, ¿vale? Era un cupo de unas 20 personas por ahí Pues bueno, resulta que he ganado, ¿vale? He ganado el partido He ganado Y digo yo Bueno, va, bien He ganado Pero Me viene la chica y me dice Has ganado esto Me ha dado la camiseta del Real Madrid Creo que no es de este año Pero Esperad porque Está firmada por Bale, chavales O sea, real Está firmada por Bale Ahí lo estáis viendo Gareth Bale firmada Y me he quedado flipado Digo yo Sin nada más que he jugado al Pro una vez en mi vida, tío Y pues nada Cosas que le pasan a Gatito Chul Y chavales Estamos listos para llevar la Copa de la Champions La que va a levantar el Madrid seguramente En un coche partido por la mitad Hemos cogido ahí una cierre Lo hemos reventado Y aquí va a ir la Champions ahora Pues chavales Se supone que nos están llevando ahora Por un photocall de esto Que es donde salen luego los jugadores Después del partido Y dicen Bueno, pues el partido fue bien Sí, no sé qué Y esas cosas La está tocando Así que mala suerte Pero bueno, yo la he tocado esta mañana Así que mala suerte también para mí Se compensa, se compensa 50-50 Aquí chavales Bienvenido a la Champions Village Esto es la Champions Village O sea, un recinto súper grande En el estadio O sea, justo al lado del estadio Donde hay 20.000 20.000 carpas, tío Con comida y bebida gratis Pero chicos, bueno chicos Muy bueno chavales, ya tenemos nuestro asiento Es este, ¿vale? Y mirad que vistas tenemos desde aquí chavales Un poco más Me salgo ya a jugar con ellos Y marco un golito también Ahí están practicando para... Oh, oh, no Oh, oh ¿Esto es un crossbar o qué? Ah, pues sí, era un crossbar Ya está ahí, ya está ahí chavales Esto empieza Esto empieza 11 de gala Ahí estamos, empieza chavales Vamos a hacer una porra entre Pollo y yo Yo digo 3-1 O de 3-1 iba a decirte No, no vale No vale 2-1 2-1 Vale ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡Uy! ¡Casi lo dejó! ¡Oh, tío! ¡Por poco ya! ¡Oh, Dios! ¡No, jodas! ¡No, no, no, no! ¡Fuera! ¡Uf! ¡Vamos, Chris! ¡Vamos! ¡Oh! Un poquito Más para abajo y es gol Chavales, Salah se ha lesionado, creo O sea, antes se ha dado un golpe bastante fuerte Y ahora está ahí en el suelo Se ha tirado solo, ¿eh? ¡Hostia, tú! La verdad es que soy del Madrid Pero, tío, si se va a Salah Ya en la final no es lo mismo, tío ¡Joder! Y al final lo han cambiado, chavales O sea, la final es ahora sin Salah El Liverpool Así que yo creo que eso es bueno para el Madrid, realmente ¡Oh! ¡No! 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 ¡Han mirado, tío, no! Bueno, chavales Primera parte acabada 0-0 Pero, bueno, al final, al final Ha estado mejor el Madrid Que ha podido marcar, pero No sé, muy igualado, ¿eh? Bueno, empieza la segunda parte, chavales Esperemos que no haya prórroga Aunque, bueno, para el vídeo estaría guapo Unos penaltis, la verdad ¡Uuu! ¡Hostia! ¡Vaya gol! ¡Vaya gol! ¡Vaya! Centra, centra ¡Oh! ¡Qué parado! ¡Qué parado el loco! Entra Agora Vale, chavales Finjau Ojito, ¿eh? A Marcelo Centra ¡Otio! ¡Ooo! ¡Ooo!!! ¡Ooo! ¡Qué puta locura es esto, tío! Quiero ver la repetición ya, loco Es que la vas a entrar, tú, ¿eh? ¡Hostia! ¡Hostia al palo, tú! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gol, chavala! ¡Tío! ¡Cantada del portero! O sea, acabamos de ver Un parador y hace A ver, tío Mira, 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 mira Ahí ha sido cantadita, ¿eh? Ha sido cantadita, mira, mira, mira ¡Ay! ¡Ay! ¡Oe! ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Oe! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Campeones! ¡Tercera copa seguida! ¡Ya está, chavales! ¡Vamos, Ramos! ¡Vamos! 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 ¡Sí! Y bueno, chavales Ya volvemos al hotel Ya terminando nuestra experiencia De la Champions De la final de la Champions Pues yo He ganado la apuesta ¡Uy! ¡La balda del cuello, tío! He ganado la apuesta Ha ganado la apuesta Pero no puedo poner eso así ¿Te la merecías? Es una penitencia, ¿verdad? Ha ganado 3-1, ¿eh? Ha ganado He dicho que también lo pensaba, ¿eh? Así que, chavales Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo Una experiencia increíble Una experiencia O sea La primera final que vengo Y gana Así que me tendrán que invitar a más Gracias a Nissan Por la experiencia y tal Y ya está Nos vemos en los próximos vídeos Que van a ser ¡Brutales! ¡Adiós! ¡Adiós!